¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa, Saber y Ganar. Se resolvió la parte por el todo y hoy lo comentaremos con Roberto. Aquí están ya los tres concursantes. Tenemos a Josep María, segundo programa. ¡Suerte! Tenemos a Joaquín, que ya cumple 11 ediciones. ¡Mucha suerte, Joaquín! Y por supuesto el gran Roberto. Roberto Sánchez, 41 programas. Enhorabuena, Roberto. ¡Mucha suerte! Gracias. Josep María, Badía de Barcelona. Trabaja en el aeropuerto. Coordinador, administrativo. ¡Suerte, Josep María! Gracias. Ahí está Juanjo Cardenal, como cada día nuestro sabio, con muchas propuestas. Hoy nueva parte por el todo, Juanjo. Ya se resolvió, ya recordamos aquella parte de la historia de España, 1930, en Jaca. Cuando usted empezó a hacer la parte por el todo, este especial que hemos hecho, señor Hurtado, yo, vamos, estaba convencido que va a durar muchísimos días, muchísimos días. Y no ha sido así. Eso demuestra la categoría de nuestros concursantes. Sí, señor. Tiene usted toda, toda la razón. Y hoy, ¿qué tenemos? ¿Tiene frío? Yo no, hoy no. Me parece que es el único día que no tengo frío. Vamos a ver. Lógicamente, porque llevo dos jerseys y una Nora, claro. Surgieron del frío notas históricas, emboscada, verbos irregulares y luces junto al mar. Qué bonito, luces junto al mar. Pues vamos a ver si lo elige Josep María. ¿Cuál prefiere? Yo los verbos irregulares. Ah, los verbos. Pues vamos allá con los verbos. Así empezamos hoy. Suerte y tiempo. ¿A qué verbo pertenece la forma del presente de indicativo yo asgo? Hacer. No es correcto. Paso. Asir. No es correcto decir yo andé, tú andaste, sino... Yo anduve, tú anduviste. Correcto. El presente de indicativo del verbo caverno es yo cabo, sino... Yo quepo. Correcto. ¿Cuál es la segunda persona del singular del modo imperativo del verbo ir? Be. Correcto. El pretérito perfecto simple de conducir no es yo conducí, sino... Conduje. Correcto. ¿Sabe usted cuál es el gerundio del verbo poder? Pudiendo. Correcto. El participio del verbo irregular hacer es... Hecho. Correcto. Traje no es solo un conjunto de chaqueta y pantalón. Es el pretérito perfecto simple del verbo... Traer. Correcto. El presente de indicativo del verbo errar comienza con yo... Hierro. Correcto. Yo hierro o yo erro. Pues no ha errado nuestro concursante, José María. 160 puntos en su marcador. Muy bien, muy bien. Joaquín Domínguez, programa ya número 11 de Sevilla. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Buenas tardes, Jordi. Profesor, instituto... Y ya sabe lo que ocurre cuando se empata en el duelo. Que no suele ocurrir, pero comprobamos en la edición anterior. Sí, bueno. No pasa nada. También sé lo que ocurre cuando se equivoca uno en la última edición. Ay, suerte. Suerte, Joaquín. Mucha suerte en este programa. Surgieron del frío. También tenemos notas históricas. Emboscada y luces junto al mar. Vamos a probar la emboscada. Pues a probarla, Juanjo. Adelante. Tiempo. ¿En qué ciudad brasileña los embajadores de casi todo el mundo plantaron el llamado Bosque de Kioto? ¿En Brasilia? Correcto. ¿Qué actor empezó a crear el prototipo del duro y cínico detective de... o en El Bosque Petrificado? Humphrey Bogart. Correcto. Díganos, ¿qué es lo que, según la sabiduría popular, a veces nos impide ver El Bosque? ¿Los Árboles? Correcto. ¿Qué novela de Menceslao Fernández Flores adaptó al cine José Luis Cuerda? El Bosque Animado. Correcto. ¿Qué compositor ruso puso música al ballet de la bella durmiente del bosque? Tchaikovsky. Correcto. ¿Con qué otro nombre se conocen los bosques de coníferas que están próximos al Ártico? Paso. Taiga. ¿Quién es el actual entrenador de la selección española de fútbol? ¿Camacho? No es correcto. ¿Aragonés? No es correcto. Vicente del Bosque, hombre. ¿Qué suculenta fruta roja tiene una variedad de bosque con un sabor más intenso que el fresón? ¿El arándano? No es correcto. La fresa, pero la fresa del bosque. Una cosa es el fresón y otra cosa es la fresa. Ha sido curioso la pregunta del entrenador de la selección española de fútbol. Tampoco lo sabía. ¿De fútbol? Joaquín, pues se quedó en 100 puntos y no vamos a hablar ahora de fútbol con Roberto Sánchez en su programa ya número 41. Ya pasa de los 40 y ahí está más joven cada día Roberto de Salamanca. Si no de historia, de la historia de España era la parte por el todo, esa parte por el todo que de vez en cuando tendremos de esa forma especial, ese tríptico que nos ofrecía Pilar desde Jaca. Ya en el programa anterior lo decíamos gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Jaca que nos ayudó a realizar esa parte por el todo. De nuevo vemos a Pilar. Aquí en este lugar, en el número 2 de la calle Chegaray, estuvo la relojería de Alonso Rodríguez, el relojero. Este fue uno de los lugares donde se planeó la sublevación y por medio de uno de los relojes se señaló la hora de la acción. Aquí en la calle Mayor, donde se encuentra la librería La Unión, en los años 30 se localizaba la imprenta Abad que imprimió el bando revolucionario. Los presos de la sublevación fueron liberados el 14 de abril de 1931 por los republicanos de la Torre del Reloj. Y era la sublevación de Jaca, ese movimiento republicano de carácter cívico-militar. 12 de diciembre de 1930 ocurrió. Ocurrió porque debería ser coordinadamente en toda España, pero no fueron avisados de que en los otros lugares no se realizaba ese movimiento, esa sublevación. Y los cabezas visibles, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, como ya saben, la historia fueron fusilados dos días después. Pocos meses después, Roberto, 14 de abril de 1931 se proclamaba la república en España. Bueno, la historia y lo que pasó en Jaca en aquel diciembre de 1930. Roberto, ¿preparado? Listo. Pues mucha suerte. Y si lo desea, surgieron del frío. Notas históricas o luces junto al mar. Pues, hablando de la historia, pues notas históricas. Pues seguimos con historia. Adelante, tiempo. Unos sitúan en el siglo VII y otros en el IX la aparición del primer papel moneda. ¿Pero en qué país? En China. Correcto. Hitler fundó el tercer Reich. Bismarck el segundo. ¿Cuál fue el primero? Otón segundo. Pero, ¿cuál fue el primer Reich? Ah, el Sacro Imperio del Margo. Correcto. ¿En qué siglo se convocó la primera cruzada? En el XI. Correcto. ¿A quiénes concedió Enrique IV de Francia la libertad religiosa con el edicto de Nantes en 1598? A los Hugonotes. Correcto. ¿Quién accede al trono de Castilla gracias a la renuncia de su madre, doña Berenguela? Fernando III el Santo. Correcto. ¿Qué batalla de 1212 significó el hundimiento del imperio Almohada y la desintegración definitiva de Al-Ándalus? Las Navas de Tolosa. Correcto. ¿Qué guerra se desarrolló con tratados de paz y treguas desde 1337 hasta 1453? La Guerra de los Cien Años. Correcto. La expulsión. Y tiempo, 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 tiempo. Hasta aquí Cada Sabio con su tema. Joaquín con 100, Roberto 140 y Giuseppe María 160. Con estos marcadores tan interesantes, vamos a ver qué ocurre en la pregunta caliente. Juanjo, cuando quieras, la primera. ¿Qué enfermedad diezmó la población de Atenas durante la Guerra del Peloponeso? Pues vamos a preguntárselo a Joaquín. ¿La peste? Correcto. Sigue Joaquín. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el secreto textil mejor guardado de China durante siglos? ¿A quién envía la pregunta? A Josep María. La seda. La fabricación de la seda, el proceso de fabricación de la seda. Correcto. Sigue Josep María. Tercera pregunta. ¿Cómo denomina la lingüística a las palabras que se escriben igual, pero tienen distintos significados? ¿A quién envía la pregunta? A Joaquín. Rebote. Homófonas. No es correcto. Rebote. Paso. Homógrafas. Homógrafas. Hemos dicho las palabras que se escriben igual. Por lo tanto, sigue Joaquín por asignación. Cuarta pregunta. ¿En qué barrio vive Manolito Gafotas? ¿A quién envía la pregunta? A Josep María. En Carabanchel. En Carabanchel Alto. Correcto. Muy bien. Sigue Josep María. Quinta pregunta. ¿Para qué dios mitológicos se componían en la antigua Grecia los ditirambos? ¿A quién envía la pregunta? A Joaquín. A Zeus. No es correcto. Rebote. Dionisos. Correcto. Dionisos. Muy bien ese rebote. Sigue Roberto. Enhorabuena. Y nosotros seguimos con la sexta pregunta. ¿Qué idioma indoeuropeo es lenguaje litúrgico del hinduismo, el budismo y el jainismo? ¿A quién envía la pregunta? A Josep María. El sánscrito. Correcto. Sigue Josep María Joaquín ahora en el reto. Séptima pregunta. ¿Qué tenista ha sido el que más tiempo ha permanecido como número uno de la clasificación de la ATP? ¿A quién envía la pregunta? A Roberto. Roger Federer. No es correcto. Rebote. Rafael Nadal. No es correcto. Rebote. Pete Sampras. Correcto. En segundo lugar, Ivar Lendel. Y en tercera posición, Jimmy Connors. Muy bien. Sigue Josep María. Octava pregunta. ¿En qué catástrofe murió el multimillonario Benjamín Guggenheim, padre de la mecena Speck y Guggenheim? ¿Y a quién envía usted ahora la pregunta? A Roberto. En el hundimiento del Titanic. Correcto. Sigue Roberto que no se hunde. Novena pregunta. ¿Cuántas eran las hermanas según el célebre título de la obra del dramaturgo Antón Chekhov? ¿A quién envía la pregunta? A Josep María. Dos. No es correcto. Rebote. Eran siete. No es correcto. Rebote. Tres. Tres. El título de la obra teatral es Las Tres Hermanas. Se ha pasado, Joaquín. Hermanas. ¿Sigue Josep María o sigue Roberto? ¿Ha dicho tres? Roberto, ¿seguro que ha dicho tres? Entonces sigue Roberto. Sigue Roberto y atención, atención, porque llegamos Juanjo a la... A la décima y última pregunta. ¿Qué célebre coche alemán encontraba en una cueva el personaje interpretado por Woody Allen en la película El Dormilón? ¿Y a quién envía la última pregunta? A Joaquín. ¿Puede ser Borbán Escarabajo? Correcto. Señor, el famoso Escarabajo. Siete no, Joaquín, solo tres. Solo tres. Las tres hermanas. Y por lo tanto, así están los marcadores. Josep María con 540 y Roberto 420 pasan al duelo. Joaquín, hoy área de descanso y nos vemos en el reto. Suerte, Joaquín. Mucha suerte a por el reto. Muchas gracias. ¿Cuál era el secreto textil mejor guardado de China durante siglos? ¿Lo sabían ustedes? ¿La fabricación de la seda? Pues ahora, atención, porque esto no es un secreto. Esto es lo que queremos. Que vengan ustedes a concursar aquí, en este programa. Tomen buena nota. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y ahora ya el duelo hoy con Josep María. Por primera vez en el duelo, Josep María. Ya más tranquilito, ¿a que sí? Sí, ya está dominado ya. Muy bien, así me gusta. Roberto, suerte también. Gracias. Ya, cuadragésimo primer programa con nosotros. Hay que ver. Ojigya, la primera mascota. Butterfield 8, ¿qué será? Y tanques. Son los cuatro títulos, cuatro propuestas. Roberto está ahora en la calculadora. ¿Se lo imaginan? Roberto, sobre... La primera mascota. Pues vamos con la primera mascota. Atención. Fíjense en esta imagen, porque van a ver la que fue la primera mascota de los Juegos Olímpicos, este perro multicolor. Roberto, ¿sabría decirnos de qué Juegos Olímpicos fue mascota este perro salchicha? Apueste. 200. 200. Hay que lo sabe. La primera mascota de los Juegos Olímpicos, jueguen, jueguen, atención, fue en México 68. ¿Múnich 72 o Montreal 76? Eh, Múnich 72. ¿Múnich 72 recuerda a la mascota? Sí. Ese perro salchicha. ¿No me dirá el nombre también? No, no me acuerdo. Waldi. Y fue la primera mascota de unos Juegos Olímpicos. Representaba la resistencia, la tenacidad y la agilidad de los deportistas. Aquellos Juegos Olímpicos, Múnich 72. Y marcador, atención, Roberto en primer lugar ahora y José María calculando el sobre también. El Butterfield. Calculemos 8. 8. ¿Le suena esto? ¿Le suena? ¿Le suena a cine? ¿Le suena un poquito? No. Fíjese, en 1961, y contra todo pronóstico, una estrella de Hollywood consiguió el Oscar a la mejor actriz por su papel en una película titulada Butterfield 8, que en España se llamó Una mujer marcada. La misma actriz quedó sorprendida por el galardón, que no se esperaba, ya que la favorita era Shirley MacLaine por su papel en El apartamento de Billy Wilder. José María, ¿qué actriz ganó el Oscar por Una mujer marcada? Título que sí que le suena. Apueste. 60. Oscar por Una mujer marcada. No se lo esperaba. De Oscar Gose, Elizabeth Taylor, Anne Bancroft o Jane Fonda. ¿Cuál de las tres era la mujer marcada? Anne Bancroft. Pues no, era Elizabeth Taylor. No se lo esperaba y ganó el Oscar, premio Oscar a la mejor actriz por esa película. Vamos al marcador, en el duelo. Seguimos. Ahí está, marcador, atención. Roberto, en la parte por el todo. Hoy estrenaremos temas. Roberto, ¿qué será hoy? Tanques. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser una guerra de trincheras. El equilibrio entre las potencias rivales parecía difícil de romper hasta que los británicos y franceses introdujeron el tanque en la guerra. Los primeros tanques tenían capacidad para ocho hombres y estaban equipados con cuatro ametralladoras. La primera vez que se utilizaron los tanques fue en... Roberto, ¿en qué batalla? Apueste. 40. Los tanques se utilizaron por primera vez, ¿en qué batalla? Jueguen, atención. ¿Fue en la batalla del Iser? ¿En la batalla del Marne? ¿O en la batalla del Sombe? Pues creo que es en la batalla del Sombe. Del Sombe. Julio-noviembre de 1916. Muy bien, efectivamente. La Primera Guerra Mundial. Correcta la respuesta en esa batalla. Muy bien, Roberto y marcador. Sigue subiendo, Roberto. Y el último sobre, el último tema del duelo hoy es este. Ojilla es el nombre de la isla en la que Ulises vivió durante nueve años. Antes de que Ulises llegara a ella, esta isla de localización desconocida en el mapa solo tenía un habitante. Se trataba de la ninfa Calipso, hija de Atlas, que agasajó al héroe con manjares y bebida. Le ofreció su propio lecho, tuvo con él cuatro hijos y le prometió... Josep María, ¿qué le prometió Calipso a Ulises si se quedaba en hollilla con ella? Apueste. 100. Calipso prometió a Ulises... ¿qué le prometió? ¿La Atlántida? ¿Le prometió el amor eterno? ¿O tal vez la inmortalidad? ¿Qué le prometió? La inmortalidad, claro. Por prometer, ¿verdad? Aún así, Ulises abandonó a Calipso para volver con Penélope. Ni así. Pues hasta aquí el duelo hoy y resultado final. Hoy no hay empate. Y tenemos a Roberto en la parte por el todo, de nuevo en esa prueba que ya es su prueba. Muy bien. Y Josep María, ¿qué tal los números? Bueno, espero que bien. ¿Sí? Coordinando ahí en el aeropuerto bien, sobre todo. Sí, sí, sí. Eso sí, eso siempre es bien. Sí, las maletas perdidas. Adelante. Y ahí está ya Josep María, por primera vez en la calculadora, preparado. Mucha concentración, como siempre. Hay que concentrarse, ¿eh? Ya sabes. Adelante. Como es costumbre, cambio de luz, cambio de ambiente. 30 segundos y esta es la prueba. Tiempo. 3 por 15. 45. Menos 18. 27. Por 3. 81. Más 55. 136. Menos 18. 118. Entre 2. 59. ¿Y más 27 maletas? 86. Maletas. ¡Muy bien! Las encontró todas. No ha perdido ni una, ni una. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. 460 en el marcador de Josep María Padía. Ahí está. Felicidades. Gracias. Muy bien. No ha perdido ni una, ni una maleta. Las encuentra todas. Y ahora, atención, porque llega el juego de Pilar. Llega Pilar, además, con la solución. Pilar, ¿cuál era la solución? Y les preguntábamos qué imagen se repetía en nuestra batería dedicada a las fiestas navideñas. Y sí, efectivamente. Entre el brindis y los villancicos estaba el roscón. Y el roscón era la solución. Un dulce navideño que se toma el día 6 de enero después de que los reyes magos nos hayan visitado. Esa era la respuesta. ¡Roscón! Enhorabuena al ganador o ganadora. Efectivamente, Pilar. Y como siempre, consulten el teletexto de Televisión Española. Página 642. Ahí está el nombre del ganador o ganadora de un magnífico ordenador portátil. Enhorabuena. Y vamos con un nuevo juego. ¿Preparados? Un regalo de reyes fantástico. Atentos. Pueden llamar al 905-44-54-64 o enviar un SMS al 7117. Este es el premio. Pueden conseguir un magnífico conjunto multimedia compuesto por un ordenador de 250 GB de disco duro, una pantalla plana de alta resolución y escáner impresora multifunción. Deseándoles a todos feliz 2009. Adelante, Pilar. Y en esta ocasión nos vamos al campo. Nuestra batería la vamos a dedicar a los animales de granja. Y nuestra pregunta, ¿qué animal se repite? ¿Quieren ver estos animalitos? Aquí están. Vaca, cerdo, pato, caballo, cabra, pavo, gallo, cordero, pato, burro, conejo. De todos los animales que acaban de ver, ¿cuál de ellos aparece dos veces? Si conocen la respuesta, llamen a este número de teléfono. Tomen nota 905-44-54-64 o envíen un SMS con la palabra saber más la respuesta al número 7117. Suerte y feliz año. Y aquí estamos ya con la parte por el todo. ¿Con quién? Pues con Roberto, claro. Roberto de Salamanca, Roberto Sánchez. 41 programas con nosotros, A por el 42 ya, Camino del 100. Y en 41 programas, un solo reto. Sí. Solo reto, un solo reto, en una única ocasión. Bueno, ¿qué le parece? ¿Otro tríptico? ¿Tres, tres? No, lo mismo. Sí. A ver con qué nos sorprendemos. ¿También en cuenta de la solución? Pues no. Hoy tenemos, atención, una música. Escuchen, escuchen. ¡Qué bien canta, Pilar! ¡Qué bien! Cada vez lo hace mejor. ¡Qué bien canta! ¡Esa voz! ¡Qué bien! ¿A qué todo pertenece ese fragmento, Roberto? ¿La ha reconocido? ¿Los ha reconocido? ¿Lo ha reconocido? ¿Lo ha reconocido? No digo nada más. No, voy a decir, voy a decir, o sea, no sé, pero voy a decir que es en la película, una noche en la ópera de los hermanos Mars, el final de la película, cuando cantan ya la, representan la obra en Nueva York. Pues no sé, amigo, me parece que no vamos bien por ahí, así es que rebote rápidamente. Josep María, ¿usted qué opina? Yo voy a decir que es en la ópera de Wagner, titulada Ni idea. ¿Titulada Ni idea? Pues vamos también bien por ahí. ¡Rebote! En Sevilla está Joaquín, Joaquín Domínguez. Bueno. ¿Qué le parece por 300, Joaquín? Pues por estilo y época voy a decir que pertenece a la película Chic to Chic de Fred Astaire y Ginger Rogers, por ejemplo. Bueno, está muy bien. Chic to Chic, I've been to my haven, diroriroriraro. Precioso. Pues qué pareja, qué películas, qué bonitas. Tampoco. Así es que 500 euros más 800 ya en la parte por el todo en el próximo programa. A ver, Roberto, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y hoy ha conseguido nada más y nada menos Roberto Sánchez, nuestro campeón 640. Por lo tanto, el marcador, ahí está, 33.150. Muy bien, Roberto, ¿qué va a hacer con tanto dinero? Que le están saliendo novias a Roberto. 33.000 ya, a por el 42. Roberto, suerte. Gracias. A seguir adelante, campeona, por el 100. Joaquín, concéntrese, concentración y suerte. Juanjo, ¿preparado? Afirmativo. Adelante, tiempo. Imagen o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa una palabra. Paso. Hacer perder el camino. Extraviar. Correcto, acabado de cero de estrenar. Paso. Imprimir lentitud algún proceso, disminuir su velocidad. Ralentizar. Correcto, trabajador manual retribuido. Obrero. Correcto, frívolo sin fundamento. Paso. Flujo de sangre por rotura de vaso sanguíneo. Hemorragia. Correcto, imagen o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa una palabra. Paso. Acabado de acero de estrenar. Flamante. Correcto, frívolo sin fundamento. Superficial. Correcto, imagen o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa una palabra. Idiograma. Correcto. Muy bien, muy bien, lo ha conseguido, superó el reto. Joaquín de Sevilla. Felicidades, Joaquín, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Muy concentrado. Y muy feliz, muy feliz, sin duda. 260 ha conseguido hoy, no ha fallado en el reto. Y es importante porque llega el programa ya número 12. 12. 12 programas con nosotros, Joaquín de Sevilla, profesor del Julio Verne. Encantado. Hasta el próximo. Y aquí les esperamos cada día en Saber y Ganar en Televisión Española y también en el Canal Internacional con todos. Gracias y suerte. Gracias. 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 Gracias.